Las marcas de Café del Valle, Café Chirripó y Café Los Gemelos garantizan que estos productos procesados en la planta en el hoyón son aptos para el consumo humano, respaldados con la certificación internacional FSSC 22000, que avala la inocuidad y la calidad del proceso de producción. Lo importante de esta certificación es que le garantiza al consumidor que el producto que consume, valga la redundancia, es apto para el consumo humano y que ha sido tratado con todas las normas de calidad que se establece en las industrias de alimentos a nivel mundial. De esta manera, el producto que pasa por esta procesadora de café resguarda las medidas de limpieza, orden y calidad con estándares mundiales y tecnología de punta. La FSSC 22000 es una norma internacional emitida por la Fundación para la Certificación y es la primera que se entregó en Centroamérica. Algo que parecía inalcanzable cuando comenzamos en octubre del 2015, sin embargo, teniendo claro que los costarricenses pueden lograr objetivos cuando se los plantean con toda claridad. En Copeagri RL destacan un trabajo de años y que hoy es una realidad que camina fuerte hacia el futuro tanto a nivel nacional como internacional. Y esto nos abre grandes posibilidades para exportar a países que piden una certificación como la que hemos obtenido ahora. Copeagri RL, con sus tres marcas de café, hace constantes inversiones para tener los equipos de última tecnología para entregar cada día un mejor producto a todos los consumidores. Copeagri RL, con sus tres marcas de café, hace constantes inversiones para el futuro tanto a nivel nacional como a nivel nacional como a nivel nacional.